Esta mañana se realizó un simulacro por contingencia volcánica en 24 comunidades cercanas al Popocatépetl, en donde se evacuaron a más de 700 personas, quienes fueron trasladadas a Izúcar de Matamoros. El simulacro tuvo como hipótesis un incremento en la actividad del volcán, por lo que se elevó el semáforo a fase rojo 1, ante lo cual inició el sistema de alerta en dichas comunidades, en donde la población se conjuntó en los puntos de reunión. Cabe destacar que alrededor de 720 personas de comunidades cercanas al volcán fueron trasladadas en al menos 30 vehículos a dos refugios temporales que fueron implementados en el lugar. En el simulacro participaron elementos de la Sedena, la Guardia Nacional, de Seguridad Pública Estatal, Infraestructura, Movilidad y Transporte, CEDIF, Secretaría de Educación Pública y Protección Civil. Esta mañana el volcán Popocatépetl amaneció exhalando fumarolas de vapor de agua, gases y ceniza, con trayectoria de dispersión predominante al noroeste del estado, en tanto que el semáforo de alerta continúa en amarillo fase 2.